hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo acabo de acabar un streaming con el amigo javier de ruedana y justamente acabo de mirar la aplicación del móvil me dice que el coche está esperando para la realización a 2023 12.1 que trae según los release notes que se publican en algunas páginas web algunas que otras mejoras algunas que otras gadgets nuevos así que me voy a dirigir al coche voy a ver qué es lo que nos espera según el coche y vamos a esperar a que se instale esta especialización justamente ahora son las 12 las 10 mejor dicho y 43 de la noche creo que estaban jugando el bayern contra el manchester city y igualmente voy a mirar un momentito a ver cuáles son los detalles que trae esta actualización y vamos a mirar como siempre cuánto tarda esta acción que descargarse y cuando tarda en instalarse mañana por la mañana veremos si son verdaderamente todas estas las mejoras que nos trae el coche que como digo las últimas dos actualizaciones que tuvimos del tesla model 3 del año 2022 con sensores fueron sencillamente correcciones de errores bueno como veis está descargando la actualización ha empezado justamente hace un par de segundos son las 23 en realidad ahora ya y vamos a ver qué es lo que trae esta versión 2023 12 1 como veis aquí tenemos la página oficial y pone que tenemos phone call controls control y el phone no sé qué no sé cuánto está disponible en todo el mundo el cambiar el tamaño de lo que sería el texto más grande más pequeño el costumizador para subir y bajar el brillo de la pantalla abrir la aplicación de la aplicación las cámputas o sea vas a poder con este botoncito lo que pone ahí las cámaras verlas etcétera etcétera la lista y funcionar el modelo de los tres modelo y o sea con este botón abrir la dashcam o lo que sería modo centinela lo que ha grabado y buscar las escenas con él con él bueno pues con con esta funcionalidad control search vas a poder buscar los controles con una lupa la chimena o sound when you see if quieres to click a team scoto control teams que haga ruido el coche imagino que quiere decir eso se va a poder controlar el asiento del coche en el modelo S y el modelo X puntos de interés en los coches también suiza para ver fotos reviews y sitios de interés también ver las fotos que por ejemplo los supercargadores si están en google después podemos hablar inglés el asiento de velocidad que no existe en suiza porque es tu responsabilidad si no la del coche si no donde podría multar vale pagaría tensa la multa por ti o sea no está permitido zoom según ellos está también disponible en suiza lo que sería el libro de usuario para poder aprender cositas sobre el coche el manual del coche escribir manualmente swift no relevante en suiza así que no va a funcionar ajustar la velocidad de de los hipaparabrisas utilizando pues las rueditas del volante según esto una aplicación para dibujar vale y después tenemos un nuevo la ver que es aquí arriba como podéis ver el texto más grande más pequeño la visualización de carga ha cambiado un poco lo que sería el diseño y básicamente esos son los updates que trae el coche bueno nuestro diseño está descargada al 100% ahora está haciendo una comprobación de descarga que podemos actualizar como podéis ver mientras 19 19 minutos la descarga de la actualización le vamos a dar aquí a instalar ahora y te dará dos minutos en instalar y tratará aproximadamente 25 minutos en instalarse 34 minutos 80% de la actualización hasta el momento de ahora 28 minutos y parece que la selección ha acabado y estaba encendiendo el display hace un momentito ahora me imagino que se reiniciará la pantalla conducción desactivada y se vuelve a apagar la pantalla y nos va a enseñar todas las mejoras tamaño del texto búsquedas en controles de interfaz puntos de interés control de llamadas telefónicas personalización de la rueda nueva función tono de marchas al cambiar la marcha ahora son a un tono para activar los tonos a cambiar la marcha debe seguir a controles y seguridad conozca tu tesla reuniones de zoom y idioma de conocimiento de voz como ves las reuniones de zoom tienen que estar en el calendario toca el enlace para iniciar la reunión o unirse ahí automáticamente lo cual le parece muy bueno si vamos aquí al modo vemos zoom bueno se abre zoom como podéis ver aquí imagino que podrás iniciar sesión y unirse a la reunión si vamos a ajustes controles le dais dirección carga como veis ha cambiado lo que sería todo esto automáticos seguros luces pantalla tendríamos que tener la manera de cambiar el texto está aquí es nuevo el idioma actual no es no deja cambiar los textos así que estamos como estamos trayectos navegación seguridad aquí tenemos la rueda está de aquí la configuración está aquí puesta puedes poner temperatura ventilador luminosidad de pantalla guardar dashcam modo aceleración calefacción del volante cámara para desempañar los de superiores y bandera en mi caso creo que lo más es inteligente sería modo de aceleración aunque no sé a qué se defiere pero bueno lo dejamos así el sonido lo hemos visto en algún sitio tonos de marchas vaya controles seguridad con tonos de marcha seguridad tono que no se puede elegir lo que quieres sino que se puede elegir sencillamente así el whisper ok se puede cambiar con este botoncito como veis ahí lo cual me parece muy bueno no sé qué se me ha pasado y es que he tenido unos momentos de algo de impaciencia y ha hecho unos ruidos muy raros el coche y los he grabado porque verdaderamente son raros sobre todo cuando suena el motor que no se puede elegir las puntas de la Value de tu amor está listo sobre todo el hoorato bueno ya se ha costado el vídeo 38 minutos en hacer la actualización y 22 la descarga de software y bueno las mejoras ya las habéis visto no están nada mal y nada nos vemos aquí en caso de que en un próximo vídeo si estás interesados en un vehículo eléctrico es un tesla pues por favor si podéis pues utilizar el enlace que tengo abajo que así pues os darán 2000 créditos a vosotros y también a nosotros que se pueden intercambiar por kilómetros gratis en supercargadores nos vemos